El Ministerio de Agroindustria de la Nación actualizó la estimación de cosecha de trigo para el ciclo 2015-2016 en 10,9 millones de toneladas. Se eleva de este modo en 2,5% la previsión de siembra del cereal, alcanzando las 4,1 millones de hectáreas. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también modificó su estimación del área triguera, pero en 100.000 hectáreas a la baja, proyectando 3,6 millones de hectáreas. Sin embargo, la entidad porteña sostuvo su cálculo de cosecha en 9,5 millones de toneladas, gracias a los buenos rendimientos del cultivo. Los rendimientos obtenidos hasta el momento se consideran buenos, con 27,5 quintales por hectárea promedio nacional, pero se encuentran deficiencias en lo que a calidad comercial e industrial se refiere, indicó la Bolsa en su informe mensual. Asimismo, detalló que hasta el fin de semana, los productores habían recolectado el 68,9% del área prevista para la actual campaña.